Ahora sí, hacemos conexión con Dolisimara Niño en el municipio de Pamplona. Allí 200 adultos mayores dejaron de reclamar el subsidio, los diferentes dineros. Le preguntamos a ella por qué sucede esto y cómo amanece, por supuesto, Pamplona. Gracias, buenos días para usted y para todos los televidentes. Pamplona amanece con noticias que le interesan a los adultos mayores porque hay beneficiados dentro del programa del Gobierno Nacional más de 2.000, pero hay aproximadamente 200 que desde el mes de mayo no han cobrado este dinero. Se conoció que desde mayo más de 200 personas no han cobrado estos recursos pese a la búsqueda insistente que ha hecho el enlace municipal. Teníamos 2.130 más o menos adultos mayores que estaban beneficiados con la nómina. Se ha logrado ingresar 180 adultos mayores para un total de 2.323 adultos mayores que tienen el beneficio del subsidio de adultos mayores. Actualmente tenemos el pago de nómina, estamos pagando la nómina correspondiente al mes de junio. Desde que inició la emergencia sanitaria, el Gobierno Nacional les ha dado un adicional de 80.000 pesos al valor del subsidio para un total de 160.000 pesos que se les paga a ellos. Debido al confinamiento han autorizado que un familiar presente el documento de identidad original para poder reclamar los recursos. También desde el consorcio se han extendido medios para que ellos puedan realizar estos cobros que es autorizar a un tercero, ya no se está pidiendo que se autentique la autorización, pero sí que lleguen las cédulas originales. Entonces, de pronto la persona no se encuentra, no dejó la cédula. Este tipo de problemas se han presentado. En Pamplona se ha hecho la gestión para que más personas de la tercera edad ingresen a los listados. Así es que están dadas las condiciones para que los adultos mayores o sus familiares retiren el dinero que es bastante útil para esta situación de crisis económica en la pandemia. En la información que tenemos por el momento, Dolizio Maraniño para Oriente Noticias. Estamos informando.